Bueno, ¿saben qué pasó? Exactamente lo mismo. El Cholo Simeone supuestamente era la figura del espectáculo. Cuando salió, Racing venía. El bicho recibe a la academia, mucha gente para el partido. Claro, los de Rivarola vienen con chapa de candidato. Para colmo, el Cholo finalmente debutó oficialmente en la academia. Justicia para las víctimas de Cromañón, dice la bandera, y minutos de silencio. Por el otro lado, el hacinamiento en la entrada de la tribuna de Racing y en la del bicho, las bengalas. Pero lo que nos llamaba era el fútbol. Y a los 45 segundos, el equipo de Rivarola, por intermedio de Guerrero, prueba el arco y el partido prometía. Únicamente prometía. Pero entonces nos dedicamos con más atención a ver al Cholo, que hizo esto. Jugaba un toque, ordenaba su equipo y se mostraba muy firme en el mano a mano. Pisculici no lo pudo pasar en todo el partido. En su debut, Diego Simeone entregaba lo que se espera de él. La búsqueda del cabezazo en el área rival también. Pero si el cabezazo no llegaba, el Cholo tiraba lujo. Como en este caso, Chilena. El lujo de la gente nos dice que pasó muy cerca. Veámosla. El Cholo recibe. Chilena sorprende. Hubiera sido un moño increíble para su debut. La chilena puede estar fuera de lugar. Esto no tanto. El Cholo se prende en una discusión y le da un toquecito a Carrario. Lógicamente, el debutante del bicho no necesita de muchos estímulos para entreverarse con sus rivales. Pese a tanto tumulto, no pasó a mayores. El Cholo, bueno, fue un buen jugador. Dejó mucho por la Argentina en todo el lado que fue. Y ha jugado en todas las canchas, ¿no? Y bueno, eso hay que respetarlo. Lo que pasa es que éramos 11 contra 11 y había que jugar, nada más. Y de los pocos que se jugó en el primer tiempo, Racing fue algo más. Este disparo de Barrado que resuelve bien Gutiérrez. Y este pelotazo cruzado que por poco nos llega Lisandro López. Nada más. Guarda con los cariños del anguila y al descanso. Dentro de un partido parejo, quizás Racing tuvo la mejor ocasión en el primero. Ustedes ajustaron algunas cosas en el segundo. ¿Qué dijiste en el tres tiempo para pasar a quizás a dominar el partido? No, lo que pasa es que no teníamos precisión con la pelota. No podíamos hacer dos pases seguidos. Y es producto de que Racing tiene jugados muchos amistosos y nosotros todavía no. Una alegría verlo a Chiche Sosa dando indicaciones sin su bebecit, parado. Como dijo el mismo técnico, el bicho empezó a manejar mejor la pelota a partir de la buena actuación de Gastón Machín sobre todo, que empezó a encontrarse con Leo Pisculici. En esta prueba del arco y se había dado cuenta en el primer tiempo que en el mano a mano no podía con el Cholo. En esto dejan evidencia por dos veces que preferiría ya no encararlo y probar de afuera. Chiche Sosa mandó a la cancha a Aniel y este en la primera participación casi más, manda a la pelota al fondo del arco. Racing aflojó el ritmo de su presión. Argentino ya era claramente superior y Niel tiene esta muy clara, aunque finalmente la larga y el laucha a Lucchetti rápido termina cortando. Había muchas cosas que mejoran, entonces Rivarol habla con el Cholo. No vayan a creer que el Cholo se acercó hasta el banco, sino que fue el técnico el que se hizo toda esta caminata para hablar con su jugador. Finalmente, a los 30 minutos, Diego Simeone terminaba su debut en la academia y le dejaba su lugar al Chaco Torres. Chiche también movía el banco y lo ponía al paraguayo Gustavo Morinigo por Facundo Pérez Castro. En la primera que toca, golea y 1 a 0. La duda era, ¿fue la primera o la segunda? Y esa es mi duda también, porque no sé, no me acuerdo si fue la primera o la segunda, pero yo creo que no fue más de dos toques. El lujo de Carrario y le despejamos las dudas a Gustavo diciéndole que fue la primera. El taquito del gol fue asistencia, pero podría haber ido al córner. No, no, pero lo vi justo, sabía que... ¿En serio? No, mentira. A la obra de defenderse, Argentinos lo hizo sin sutileza, pero ayudado lógicamente por la falta de ideas de los de la academia para buscar la igualdad. Así buscaba a Alisandro López, así se hace difícil. La única, la más clara que tuvo en el complemento fue esta, que por poco no llega Guerrero. Otro grande que cae en la paternal y Argentinos que sigue sumando.